What's up freestyleros y freestyleras, vamos a ver ya lo mejor de los cuartos de final de la Gold Battle de España donde participaban muchos de los peces gordos del ascenso, si no casi todos y que nos dejó tremendos batallones, así que vamos a por ello 3, 2, 1 Ok, ok 3, 2, 1 Bueno, rapeo diferente, que no me llevo nada, tengo el respeto de la gente Hermano, no me los pasientes, los reales rapeamos 24-7 ¿Por qué rape? Porque aprecio ya este huevo, pero qué me va a contar si el chaval parece nuevo, este no este chaval es tonto, viene aquí solo para tirarme de gordos, habéis visto la estatura del mongolo, si cuando te he visto venir pensaba que era el combo... Pone números, chico, yo cuando rapeo me aplico Porque cuando pillo el punto micro te lo explico Yo hago números, tú numeritos, bonito ¿Qué me va a contar? ¿Número o numeritos? Es un número igual Pedazo capullo, ¿qué te hace pensar que mi número es más bajo que el tuyo? Sí, tú haces el ridículo, es normal, por eso es numerito Es una forma de hablar Yo soy bajito y tú eres gordo, eso es verdad Hijo de puta, espabila, lo tuyo se puede arreglar El albón, lo roto no tiene reparo Me la quiso jugar y al final le sale caro ¿Cómo me ha puesto con este toyaco cuando en Valencia tienen al cabrón de Álvaro? El barro estaba desaparecido que tu hermano La verdad es que que me llames toyaco voy a hacer la misma que tú Gonca, flaco Jajaja, flaco Me dice que yo no hago lo correcto Me preguntas nadie y dices de por qué hago esto Hijo de puta, yo soy mazo, diferencia al resto Este tío es un show y me cago en la p... ¡Madre del que ha mezclado el audio del vídeo, tío! ¿Por qué le pones el volumen a menos 30? A la gente le encanta Sí, a ti también me encanta Como siga así voy agretada a los hijos de la infanta Me toca libre en inglés Este está en el ranking Vete que mierda, eh No tiene frío Os hace sonar bien Y cuando llena raro Mete algo en inglés Última Coca-Cola pero te levantas Pues yo pido Coca-Cola mientras me pagas la panta ¿Cómo tienes tanta? Puta polla para hablar si a la vez te me la atragantas A la vez que te la atragantas No eres tan salvaje Me estás dejando tu espalda El niño que no aguanta Que yo no soy cuenta No doy al palo en la tanda Mejor vete a tu guarida Que cuando me voy no está escondida Yo te dejaré la espalda desprotegida Pa' que los que tengo atrás puedan salvarme la vida ¡Oh! ¡Aquién me la salva! ¡Oh! Con sin presencia Pues voy a vencer a los dos con dolencia ¿Cómo? Entrando la condolencia Señándote las carencias Que otro coja esto y me hago la tendencia ¡Oh! ¡Oh! A mí eso no me molesta La fiesta por ruptura La ruptura por fiesta ¡Oh! Voyándome a su amiga En la parte atrás de un Ford fiesta ¡Oh! La ruptura me molesta Todo me resbala Hasta que se cae ¡Oh! Mi cuarto de la ESO Caes ¡Oh! Tengo una mente Yo no soy un gangsta Perdonadme loco Pero he nacido en Valencia Aunque he visto más muerte Que cualquier gangsta Me he pirado tres meses Currando en la residencia ¡Oh! Como Iniesta fallando Le falta la asistencia Solo tirar una buena Y el resto rabial para que griten por inercia ¡Oh! Dios mío, me quedo sin hermana Me quedo el exceso por los besos de la sala A mí me gusta el sexo Estado masoquista Que me está haciendo una ciudad y peruana Una que, una que ¿Qué, qué, qué? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta, no crees? No entiendo lo que dice El sexo sadomasoquista A mí me gusta el sexo sadomasoquista Que me está haciendo una que, peruana Este chaval está loco de la cabeza, tía Una dominatrix, no te creo Dice una dominatrix peruana No te creo Hostia De no crees se podría hacer un recopilatorio de rimas trambólicas ¿Eh, bro? Sí, sí, le flipa que le enciendan un candelabro en el ombligo Te voy a llamar fácil El no crees siempre se ha movido muy hábil He visto los programas como se desfragmentaban las ramas Su hologramas dentro de Jumanji Tío, no puede ser, tío Tío, pero el no crema pasadísimo ¿Qué dices, bro? De las ramas de Jumanji, bro El demonio y Dios Son dos frutos salidos de mis brotes ¿Cómo? Mi psicotismo le puso forma Del ser humano motes ¡Cólo loco! La luz de Dios debajo del foco El diablo loco El hijo de Dios Está viviendo en mi escroto En hologramas de las ramas desfragmentadas de Jumanji Mientras ha gozado un asoiquismo Con una dominatrix peruana Hermano La gente quiere ver sangre O morirá el hombre Yo tengo una vida de pobre Colgado con la zapa Pelando cables de cobre Pelocobre con un pelacables Pelocobre No veo sangre Tengo el velo lleno de sangre Maté a la novia al día de la boda Por calentarme Yo Nací por cesárea Con esta cabeza Era necesaria Nosotros no cortamos cables Mejor entrada ever Mejor entrada ever a un compás Mejor entrada ever a un compás Nací por cesárea Con esa cabeza Era necesaria Es mi puta padre Tengo una cabeza pequeña No miento Pero igualmente La abrieron por cesárea Para ver si me mataban Y mataban lo que hay dentro Y mataban lo que hay dentro Yo tengo dentro El quinto elemento He salido del coño He salido del coño Dando por ciento Bailando como camarón Con un cajón flamenco Es mi padre Tío He salido del coño Dando el cien por ciento Bailando como camarón Con un cajón flamenco Es mi puto padre Es mi puto padre Ojalá ser la matrona De lo que Tengo un pie En la tumba dentro Pero estoy rapeando Vivo y muerto Muerto cabrón Miguel era mi reencarnación Así que cuando escuchéis A Miguel Pensad que malo Que era cabrón ¿Qué piensas de la oscuridad? Que me tiene que encontrar A mi antes que yo haya primero Porque si estamos detrás Del mismo agujero Yo la miro por amor Mientras ella vi por dinero ¿Qué piensas ahora mismo? Que me estás dejando mal Apuesta al ritmo Sin embargo no será distinto Y me la pena Cuantos clavos Yo le meto a Jesucristo ¿Cómo quieres el ritmo? Mejor Joder ¿Qué está pasando? No cree Cámbiate el color No sé si te van a quitar Por mala pregunta bro Sin embargo Lo que no hagan Te lo quito yo ¿Cómo me lo quieres quitar? ¿Ves? Como si sabías clavarla A subnormal La última Demostrando que tal Tranquilo Yo soy más caballero Que tu rival ¡Qué barbaridad! Yo soy más caballero Que tu rival ¡Qué barbaridad! Le 33 ¡Qué barbaridad bro! Las contestaciones Te hacen más persona A mí no me hacen persona Me hacen que me ponga la cabeza Como Toretta de cientos por hora Porque es un reactor nuclear En mis neuronas ¿Sientes amor por tu persona? Sí Y cada día A mí me impresiona Como lleno el corazón De la persona Como estoy matando Ali en Barcelona ¿Te pegarías un tango Con la muerte? Te pegaría un tiro En la frente directamente ¡Joder! 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 ¡Hero hermano! ¡Qué barbaridad! Está loquísimo hermano La persona Como estoy matando Ali en Barcelona ¿Te pegarías un tango Con la muerte? ¡Te pegaría un tiro En la frente directamente! ¡No hay 733! ¡733! ¡Te presento a la muerte! ¿Qué película define Tu persona El padrino primo Voy a hacer arrodillado Que me beses el anillo Te aplasto la cabeza Con el coche de gran torino ¡Joder! Está absolutamente Esquitofrénico Dios es mi puto padre Tío ¡Sí! Llévate cuidado Enocre el nombre De mis nubios Borras y mezcalas Para entrar en los suburbios Con más mala ondia Que un poli aquí ¡Dicturo! Me gusta como se pone El material tan turbio Voy a arrojarme la pena Pero no puedo Porque me mata la pena Que se refleja en el vidrio ¡Gua! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! El que no da como si empinando Un coche molotó Es lo que es loco Que te saca la cara En el caos Ha dejado el micro Del soporte el Big Box Lo he sacado literalmente De su zona de confort Una cu-fricción Una cu-fri-sicción Es mi padre No lo concibo, soy el predilecto Yo me clasifico a las nacionales Pero fui hasta el parque Y a la predilecto Llévate el cuidado Llévate el cuidado Esto es todo o nada Mese la jugada Zumpa, zumpa En un holograma Me quise quitar de en medio Le meto al noyo y al cojollo Por un pollo y medio Si, no me lo tomo en serio Soy el padre quemando cartas del ministerio Del ministerio de los Rimas Tomando otro polio de cocaína Que lo que tengo en la cocina Los mayores filosóficos Se drogan con la silofilita Pero pa' que sienta Que yo soy palpa negra Con la puta barba Y la bandera negra Habla de coca Cuando eres un coca Y no mano de mierda ¿Tú conoces a mi madre? Pues no, pero puedo hacerlo Cuando quieras, compadre Ella me llamó Le dije, lamentable Tu hijo es colega mío Puede ser muy despreciable Nooooh ¿Tienes que mi madre Quiere un supositorio con piernas? Pues no sé Pero lo pidió Por algo sería El día que me tenga Entre las piernas Esa día Pa' saber Lo que es nacer De una vez En algún día ¿Quién le ha preguntado Por su hermano? Pues no lo sé Este pavo es retrasado No pregunto por mi hermano Pero los tengo Tú los matarías Por conseguir puntos ¿Te cuentan con una mano? La verdad es que no Porque yo soy manco Es el puño cerrado Mi hermano Es con la mano Con la que nunca golpearía Un hermano Hostia, Michu, tío Por favor, es verdad No te preocupes Que luego me va a tocar contestar Eso Que es lo contrario a pensar Eso Que él no sabe Y dice que hace rap Cambio Chichi La verdad Yo te lo digo Yo improviso Y por eso me suelto 3-0 seguido La siguiente quizá Puede ser un 1 Y la siguiente es un 3 Porque yo improviso Más que algunos Con el corte Que le has puesto a él Yo tengo el nivel Y eso lo sabe Javi Yo estoy rapeando Con el tiro Y sacándole el nivel Yo soy juvenil Disparo con la MP ¿Qué me puedes? Yo rapeo un guapo Desciendo como Joe Guedes Apuestan por mí Como Codere No soy Superman El bicho es Cooper Rapia Si consigue sus poderes Yo paso los Codere Yo lo rapeo así Y no me lo veo Negro y hace jambole No creo Quiero que levantéis arriba Todo un teo Indicarle la salida Que esta ronda es de rapeo Esta ronda de rapeo Y esta ronda de rapeo Y esta ronda de rapeo Y Barcelona Ha quedado claro Que aquí me lo veo Ahora me va a meter Seis respuestas seguidas Premeditadas Y pensadas Que salen de su barriga Porque yo de verdad No le habré dicho nada de eso Pero os explicará el proceso Como si fuese su vida ¡Oh! ¡Hermano! Hermano el Michu Está en un punto de su carrera Increíble Me gusta mucho Porque es free 100% Pero acude A atacar Con una serie de verdades Que me interesa mucho Escuchar Como si me traume la pera Porque ya ganan rapeo Y eso a esta gente le duelo Quieres verte ganar De la nueva escuela Pero el ascenso para ti Es como ver a tu abuela Cambio Y rapeo a mi abuela Porque me necesita Y sé que está arriba Y le voy a hacer una visita Él me va a empezar Yo soy René Higuita Una cosa desplegable Para hacer algo tan bonita ¡Ay! ¡El cierre! Este chaval Subnormal La verdad que tiene una trama Ni me sale por la cola Yo sería el kurama Estoy dentro de ti Y odiando todo el panorama Que no me contaste Es un normal No paro de contestar Y nos llevan arrasado Su flow es como un contestador Pase lo que pase Tiene un botón de voz Ya está No hay más No hay más hermano Y por eso hermano Este chaval lo derroto Es bueno por oído el flow Yo lo noto Tiene relleno Pero de lleno deja poco Ya me jodería Y por eso eres un retrasado Prefiere una burguesa del matón A lo de un supermercado A un plato lleno Que está mal emplazado ¡Sí! Me va descuadrado Me come la carcoma Estoy en la curva La tía a mí me masturba Hacemos un choque central Pero voy a acabar en coma Es mi padre tío Es mi padre Me ha seguido Me bloquece De solo lo que flóclamo En la noche de los muertos hermano Pero en la peli de thriller Y me levantan las manos ¿Qué vas a hablar hermano? No me queda la vida Yo la diva Yo, yo, yo Yo realidad La expectativa, me corono hacia la liga, tú no me ganas hermano, analizá tu alo en ti liga. La batalla con Jesús en el loop ha sido un regalo, son habla de Barcelona fracasado, del Barça hay que ser, en los buenos tiempos y en los tiempos malos. La batalla es un regalo, ya tengo a Jesús metido en la cruz, crucificado, ya está todo el pecado vendido, ya sabéis que el rap es mi relación. ¿Qué está pasando, perrito? ¿Qué está pasando, perrito? ¿Qué está pasando, perrito? ¿Qué está pasando? 1, 2, 3, 2, 1, yo con los jokis nunca interactúo, me lo encuentro por la fiesta y va con ojeras de muro, que venga la grúa, que el pichu se lleva ese sobre, nunca sobreactúo. Nunca sobreactúo, a mí se pone excusa, te mira y te precipita como medusa, pa' que tú te quites la blusa, yo en Harry Potter la muerte que más lloré fuera de la lechuva. Se muere. Papo, y eso es lo que toca, home, round, y os lleváis esta pelota. Por favor, me hacéis un favor, pásamela y te enseño el control. Mira, 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 se ha marcado un asesino, se ha marcado un asesino, eh. Down, y os lleváis esta pelota. Por favor, me hacéis un favor, pásamela y te enseño el control. Y esta vida me la quiero, la cojo también por entrenar siempre con mi pelo. Ando con la gente, yo rapeo un guapo, pero yo rapeo elocuente. Quiero que flipéis los que estáis aquí presentes, porque esta victoria es victoria permanente. ¡Gracias! Dame la imagen en tu cabeza, para que veas cómo piensa esta vida expresa, pero se pone el corazón. Llamas a visitar la pleta y tres, próxima sesión. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Pues no me hubiera sorprendido Michu, eh, cualquiera de los dos, eh. Cualquiera de los dos sirven, eh. Pero maravilla, eh, maravilla. Sin duda, es terrorista. ¡Precioso! ¡Gracias! ¡Que grande! Oye, que GranGol Battle, eh. Que maravilla y que lástima que este tipo de compes hayan caído un poco en el olvido por Por culpa de que solo la gente quiere ver... ¿Ves? Vemos Gold Battle. Hay la mitad de gente o un tercio de la que había ayer. O una octava parte. Las batallas. Fijaos las repos que tienen estas batallas que hemos visto. Los días que hemos visto Gold Battle. 800, 1000, 1800, 3000, 500, 700. Es una lástima, tío. Es una puta lástima, la verdad. Que Lander se haya quedado en esto. Porque no es merecido.